Chelight love Lei Bates Mretas como banchi Jeolla Con las lenguas de calpiri bien enrolao Porca de agua el novio tuyo bien saikito en cuernao Edugando playito en casa con el pandy palao Regalo Oki Black Las que quieren bellaqueo, ¿dónde están? Hacemos una forma en la parte de atrás De la disco, te bendigo ese culo Y no soy ministro, sigue perreando sola Me tiene buqueao como otro que enamorao Del culo amorfoda, creo que es el piquete Yo soy libre y que se joda Si quieres chingamos sin boda, boda Gracias